Ahí, me voy a mover mi dispositivo acá. Ya, 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 ya. Te paso la voz por el dispositivo. ¿Estás escuchando? 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Estamos completos? Buenos días, doctor. ¿Quién falta? Ah, no, sí estamos. Sí, estamos los tres conectados. Bueno, ¿cómo han traído algunas? Hoy ya tendríamos que conversar sobre semiología del aparato locomotor. ¿Cómo podemos hacer? ¿Han traído algo? ¿Tienen radiografías? ¿O algunas imágenes? Sí, hemos traído nuestras radiografías, los tres. Bueno, creo. Ahí los pueden cargar de una vez. Si gusta, comenzamos. O sea, semiología quiere decir signos y síntomas, ¿no? Todo lo que vamos a encontrar para que nos oriente a la posibilidad diagnóstica. O sea, los datos que trae el paciente, lo que sacamos del examen, o sea, signos y síntomas. Vamos a ver. Gracias. 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 Bueno, doctor, yo estoy poniendo mis diapositivos para que carguen. Estoy subiendo. Ya. Ya, están como moderadores, están los tres alumnos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que ocurre en esta patología? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que ocurre en esta patología? 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 No hay compromiso de la patología? ¿Qué es lo que ocurre en esta patología? de neutralización de 8 agujeros con 3 tornillos bicorticales a ambos lados de la fractura. Bueno, esto del tratamiento sí está... Bueno, no lo comprendí muy bien, pero supongo que más adelante ya comprenderé mejor por qué se realizó a este paciente, o bueno, si el doctor nos puede decir, se eligió hacer el tratamiento quirúrgico en vez de, por ejemplo, una... Bueno, supongo que ya es por la gravedad, ¿no? En vez de ponerle, por ejemplo, un... ¿Cómo se llama esto? Una... Ay, ya me olvidé. Pero es como una... Se les pone como un vendaje en 8, no me equivoco, un vendaje en 8 para alguna... ¿Un cabestrillo? No decimos cabestrillo. O un vendaje cabestrillo, sí. Y o ya hay... En casos más graves ya es la... A un vendaje en 8 de guarismo. Y si... Bueno, si la fractura está desplazada, ¿no? Es lo más frecuente. O un vendaje de belbo, que es el de cabestrillo. Y luego ya en casos muy contados, decía, según lo que leí, ¿no? El tratamiento quirúrgico, que es lo que se le dice a este paciente. Y ya pues. Bueno, ¿continuamos o tendrá alguna... A ver, sí, sí, sí. Hay otro caso o es sobre la siguiente diapositiva y sobre lo mismo. No tengo otro caso. Ya, vamos a... Vamos entonces a... Regrésame todas las diapositivas. ¿Desde el caso o en las radiografías? No. Desde el caso. Desde el caso. Porque el caso es parte de la semiología. Entonces, nos llega a este caso. Estamos en emergencia y nos llega a este caso. 28 años con dolor e impotencia a funcionar. O sea, quiere decir que no puede mover el hombro izquierdo. ¿Ya? Y... ¿Hace qué tiempo? No dice si ha sido ese mismo día. No dice si ha sido el día siguiente. Pero... ¿Cuánto de veces ayuda? En traumatología nos ayuda. Porque si usted me dice... Llega el paciente. Doctor, se ha caído a... Ayer en la noche. Y recién estamos trayendo hoy día. Son 8 de la noche. Hace casi 12 horas. Entonces, podemos sacar una línea de que el paciente... Bueno, está en una zona lejos. O no veo quién lo lleve. Pero está lucio, está despierto. O sea, que no hay compromiso de otro sistema. ¿Cuatro o cuatro? No hay... No hay... Compromiso, querido, de cráneo. No hay compromiso de viscera hueca. O sea, buscar siempre el examen completo, rápido. Nada. Tampoco no le voy a hacer que le tomen una rafiada. Clínicamente, si ya tiene 6 horas, 8 horas, 12 horas, entonces nos da una orientación. El otro detalle, acude consciente y orientado. Soltándose el hombro por el codo con la otra mano. Si acude consciente después de 8 horas, magnífico. Si acude consciente después de media hora del accidente, siempre, bueno, y ha habido golpe en la cabeza, no hay que perder siempre. Entonces, acá se supone que ha estado en la bicicleta y en la bicicleta puede haber golpe en la cabeza, un traumatismo. O sea, todo se tiene que ir evaluando rápidamente. Entonces, ya conversamos con él, da los datos, o sea, la semiología, eso te da los datos, te dice qué es lo que tiene, cómo ha sido, te refleja todo. Magnífico. Si todo está bien, ahí lo vamos manejando, ya nos dedicamos a... Muy bien, se ve la inspección con el hombro caído. O sea, a pesar que lo tiene sosteniéndolo, ¿no? Y no lo puede mover, obviamente, una impotencia funcional. Pero sí, podemos ahí... Está bien, yo le estoy agarrando del codo, lo dice sujetándose el hombro por el codo con la otra mano. Pero yo puedo decirle al paciente, mueva los dedos de esa mano. ¿Me entiende? Llega el paciente con el hombro roto, con el cerco del hombro, y le puedo hacer algunos movimientos de los dedos, puede mover la muñeca. Entonces, eso para descartar posibilidad de un compromiso neurológico. Porque a la hora que él cae sobre el hombro, puede lesionarse la zona del húmero. Una fractura de húmero, supongamos, porque ahí todavía no tenemos radiografía nada. Fractura de húmero, que le puede haber complicado el nervio radial. Y el paciente no puede mover la mano. A ver, al final dice, la exploración vascular y neurológica del extremiano está afectada. ¿Eso en base a qué? A que simplemente la hemos examinado al paso. Pues todo esto tiene que ser al momento. Si yo veo que el paciente está cianótico en sus dedos, o le está ajustando mucho la venda, o le han hecho mucha compresión, o la lesión puede haber comprometido la arteria. Entonces, bueno, si no se observa los detalles, ya podemos pasar a pedir la radiografía. Ahora, sigamos. La siguiente diapositiva. Muy bien, al paciente se le tome esta radiografía. La radiografía es de hombro, donde vamos a observar, como ya lo refirió el doctor. En la clavícula, lo que definimos que es una fractura, es una solución de la continuidad. Se acaba la continuidad, hay un trazo, no sé si ven mi puntero ahí, pero ahí hay un trazo, fractura clavícula. La escápula, la verdad que no la han definido muy bien, acá en la radiografía no sé, no la veo muy bien. Es difícil ver la escápula en una radiografía de hombro, tiene que ser una incidencia especial. Pero básicamente acá tiene la escápula y tiene el húmero, el húmero está indemniblemente. La cabeza del húmero normal, todo lo que queda del húmero, la diapositiva es lúmeral, no hay problema. Lo que sí, esto por el peso del hombro, bascula, por lo que flota, no está agarrado, está flotando. De ahí viene el término flotante, hombro flotante, que no lo estabiliza. Esto cada que se mueve, el paciente está caminando, si no agarra su brazo, esto como que se mueve. Está flotante y hay dolor. Alguna vez se lo inmovilizan con un cabestrito en ocho o se le pone un sostén del hombro para evitar que haya ese movimiento. Muy bien. Entonces ya tenemos fractura clavícula. No se ve una fractura muy neta en la radiografía de la escápula, como les digo. Si quiero tener una radiografía de escápula, hay una incidencia especial. Tiene que ser recostado, boca abajo, en fin, que con la condición que está el paciente, que está fracturado acá, y no se oye. Porque hay radiografía donde se ve una fractura total de la escápula. No nos queda duda, pero acá tenemos duda, al menos no la veo, no lo imagino bien. Y en el esquema que han hecho acá, acá está la fractura. Acá hay un trazo, estos son los trazos. Los trazos aparentemente, no sé. Doctor, ¿qué te gusta para activar su pintero? Porque no se ve lo que está haciendo. ¿Cómo dices? No lo escuché. Si pudiera poner para que se vea su pintero, porque no se ve lo que está señalando. Yo acá estoy con el pintero, ¿ahí se ve? No, no se ve, doctor. ¿Cómo hago para...? El pintero de arriba, ¿no le sale una flechita o una manito? Y acá, una mano si hay pintero, y acá está. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Entonces, esta es la escápula, ¿ves? Esta es toda la escápula. Pareciera, no sé, pero todavía es super... Toda esta es la escápula, ¿ves? Aquí, todo. Este es el acrómio. El acrómio es parte de la escápula. Este es el acrómio. La clavícula acaba acá. O sea, el trazo de la factura clavícula es esta. Si acá lo llevamos, esta imagen que han hecho, este es el acrómio. Acá se inserta, ahí dice acrómio, ¿no qué lo dice ahí? Acrómio, se inserta la escápula. Perdón, la clavícula. Y este es muscular. Y este solamente tiene un movimiento superficial a nivel de la parte posterior del tórax. Sigamos a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces tenemos la fractura clavícula. Sigamos. Ya, bueno, este ya es un centro donde hay tomógrafo. Entonces, en la tomografía, vamos a observar. En la tomografía, ahí se ven definitivamente los trazos fracturados en la escápula. Para eso es el trazo fractural del escápula. Este es la cabeza del fémur. Este es lo que viene a ser la articulación del hombro. La glenoide. Y trazos de fractura sin mayor desplazamiento. Lo que nos interesa acá es que la articulación no tenga compromiso. O sea, esto de acá. Porque si hay una fractura acá, con desplazamiento, esto va a quedar mal. La articulación tenemos que pensar y que saber que la articulación no puede tener una lesión acá y quedar, diríamos, superpuesta. ¿Por qué? Porque la cabeza, la cabeza humeral va a tener un roce y se va a desgastar. Bueno, tratamos de que una reducción anatómica. Bueno, acá dice, sin compromiso en la superficie articular de la glenoide. Si esto está indegne, así tenga dos o tres problemas acá. Nosotros lo que buscamos es que no seleccione esto. Bueno, seguimos la siguiente diapositiva. Y este es en el postoperatorio. ¿Qué hicieron? El tratamiento de una reducción abierta y estabilización mediante osteosíntesis con un tornillo intercramental que está. Ya. Se redujo la fractura. Está reducida. Este es el acromio. Este es el cristal de la clavícula. Se supone que esto no está lesionado. Este es el acromio clavicular, la articulación. Este acromio y el acromio clavicular. Acá tiene una cápsula. Acá tiene ligamentos. Que cuando se rompe esta cápsula, la clavícula como que salta. Entonces queda desplazada. Es decir, ya no es una fractura. Es decir, una luxación acromio clavicular. Patología muy frecuente en pacientes que se caen. Si apoyado el hombro, que están jugando básquet o jugando fútbol, en fin. Caen con el hombro. Apoyando en el hombro, luxación. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahí? Tratamiento quirúrgico. Reducir esto. Poner en su sitio la cápsula articular. Al momento del trauma se ha roto. Hay que reforzar. Se le puede poner un tornillo. Se le puede poner lo que llamamos estructura fuerte. Una estructura fuerte que nos mantiene inmovilizados. Tres a seis semanas. Para que se restituya esa articulación. Bueno. Reducción abierta y estabilización. Una reducción abierta quiere decir que se ha abierto todo la clavícula y se le ha colocado una plaquita. ¿Y por qué? Porque hay un término que pueden ustedes escucharlo. Se le hace un tratamiento, una cirugía mínimamente invasiva que se está haciendo ahora, que se le hace, este es el hombro, este es el paciente, se le hace una incisión pequeña acá de un centímetro, dos centímetros y otra acá. Y se pasa la placa por debajo de la piel, por encima de la clavícula. Se pone acá, se pone un tornillo acá y un tornillo acá y reduce. Después se puede hacer una pequeña incisión acá, una pequeña incisión y donde se pone el... O sea, no se abre la piel totalmente. No se abre la piel desde acá hasta acá. Pero hay que tener intensificador de imágenes para podernos precisar. O sea, es un corte abierto, uno, dos, tres, cuatro cortes, póngale un centímetro, son cuatro centímetros. Y aquí, y cuando se opera a cielo abierto, son por lo menos ocho a diez centímetros. Bueno. Ahí está solucionada ya la... ¿Qué tiempo? Una clavícula en un mes debe consolidar. Pero el paciente, una vez estabilizado, con la certeza que está bien estabilizado, al día siguiente empieza a mover su hombro. No es que tenga que estar completamente inmóvil. Empieza a mover su hombro una semana, dos semanas, ya le levanta el hombro. No hay ningún problema. Mes, mes y medio ya consolidó y ese hombre debe estar trabajando normal. En tres meses, más tranquilo, en seis meses, se le saca la placa para que quede limpio. No, no sé qué es este de acá. No sé, pensé que era algún... O puede ser, de repente, la cinta que cuelga del cabestrillo, algo. No le veo... A ver, sigamos. Creo que ahí acababa, ¿no? Sí, ahí acabó. El siguiente es otra fractura. A ver, a ver, vamos a la otra. A ver, ¿cómo le hemos sacado el jugo a esa radiografía? O sea, y viendo el examen, en semiología... Sigamos. Tienes otra diapositiva, ¿no? Ya, para este caso, bueno, en este caso no tuve un caso clínico como tal, así la historia clínica, lo que se hizo. Simplemente tengo lo que es la fractura y, bueno, la radiografía del caso. Para el siguiente sí tengo otro caso también. Bueno, en este caso es una fractura de cúpula radial. Como vemos ahí un poco en la introducción, que es la cúpula radial o cabeza del radio, es un estabilizador secundario de la articulación del codo. Tanto en extensión como flexión y actúa durante la pronosupinación del antebrazo. Bueno, esto también se asocia a caídas, mediana o alta energía. La persona se apoya de la extremidad en extensión o semiflexión y se transmite todo el impacto a través de la muñeca por el radio. Y el impacto hasta la cúpula, que vamos a ver este, que es la parte entre el radio y el húmero. Y en pacientes jóvenes, bueno, la tendencia es estabilizar la fractura con tornillos. Es lo que se hace con tornillos o placas específicas para este segmento. Y el tratamiento quirúrgico dependerá de la edad, del compromiso del ligamentoso, el número de fragmentos y el desplazamiento de la fractura. En el caso de la radiografía que veremos, es una fractura de cúpula radial Mison 3, y bueno, se procedió a una reducción abierta y osteosíntesis mediante tornillos canulados. Ahí están las radiografías. La primera, reducción anatómica y síntesis mediante dos tornillos canulados. Y bueno, la segunda, el escalón interarticular provocado por la fractura de la cúpula radial. Y bueno, este cuadrito simplemente es para ponernos en contexto de cuál es la clasificación de Mison. Bueno, como vemos ahí, no lo voy a leer todo, pero bueno, ahí para que lo tengamos en cuenta. En el caso dijeron que era un tipo Mison 3. O sea, una fractura con un método total y articular de la cabeza radial con lesiones asociadas y no reconstruida. Y bueno, y aquí la radiografía. No sé si hay algo por comentar. Ya. Muy bien. Vamos a sacarle el jugo a esta radiografía. Se supone que el paciente viene con el dato de que... caído con el brazo en extensión, apoyando, apoyando en la caída el brazo en extensión, donde ha habido un trauma... La voy a usar el mío. ¿Te entero? Donde ha... Ha existido un trauma... Volvemos a ver... El cóndilo... Hace presión... Sobre la cúpula radial. Y... Lo fractura. Esto nos va a servir para precisar algunas cositas que son importantes porque... De ustedes tres... De repente... Ninguno de los tres va a ser traumatólogo... Pero... Deben tener el concepto... Preciso de que una fractura... Una fractura articulada... Esta es una articulación. Olvidémonos del... Del tornillo... Ya... Es una articulación... Entonces... Donde se ve el cóndilo... Del húmero... Otro cóndilo... Y este es el olecran... La articulación del olecran... Que... Que ingresa a la... A la apófisis... La apófisis coronó... Hace el juego... A nivel de... Del hoyito del olecran... O sea... Esto es lo normal... Por un trauma... Miren lo que pasó acá... O sea... Queda... Eh... Queda un escalón... Nosotros le llamamos un escalón... O un desplazamiento... Díganme una cantidad... Viendo esto... Puede ser un desplazamiento de... Tres milímetros... Cuatro... Pero con un trazo que se supone que viene todo esto... Parece... Aquí... Si lo dejamos ahí... Va a consolidar... Pega... Y de repente... El paciente... Eh... Eh... No le da importancia... ¿Por qué? Porque... Se cayó... Se levantó... Y con esto puede lograr su codo... Con dolor... Puede hacer pronosuspinación... O con dolor... Y dice... Es el golpe... No le da importancia... Pasa... Una semana... Dos semanas... Sigue el olorcito... Si tiene suerte... Si tiene posibilidades... Toma una radiografía... Y volverlo ahí... Pero ya tiene dos semanas... En dos semanas esto ya está haciendo... Un callito... Una fibrosis... Es como cuando ustedes tienen un herido... Ustedes ya... Eh... En el ciclo que están... Ya... Tienen entendido... Por ejemplo... En una herida... En una herida de... En el brazo... En la mano... Debe ser... Suturada de inmediato... Si... Amerita... Por el tamaño... Si... Cinco centímetros de herida... Con un corte... Casual... ¿Ya? Entonces... Tengo que suturar... No lo puedo dejar... Abierto... Con una gasita ahí... Y un virapito... Y lo vendo... Y ya mañana... Bueno... ¿No? Porque usted va a llegar al hospital... Al día siguiente... O dos días después... ¿Ya? Y le van a decir... Ya... Esa herida tiene más de seis horas... Y no es recomendable cerrarla... Porque ya... Ya el cuerpo... Hizo... Un proceso de cicatrización... Y va a quedar... Una cicatriz... Mucho más pronunciada... Que si hubiese sido... Una... Una sutura... Que le digo... Una subdérmica... Le pueden haber hecho... Ya no quedaba ninguna... Bueno... Pues... Siempre queda huella... Pero no le queda una huella... Como que si... Ya han suturado después... Como si no se hubiese suturado... Porque la gruesa... Y todo eso... Hace de que... No tenga una buena... Entonces... Pasado esto... Puede quedar ahí... Que no era... Lo indicado... Lo indicado es... Una reducción anatomia... Hay que abrir... Cirugía... Y se lo con... Con dos tornillos... Y mire... Y regresa la anatomía... O sea... Queda anatómicamente reducido... Muy bien... En... Tres semanas... Es la posibilidad de sacarlo... Si es que moleste... Y si no... Se puede quedar ahí... Los tornillos... Son tornillos especiales... ¿No? Y... Si... Todo va bien... Con esto... Y no queda ningún problema... Pero acá sí le va a quedar doloroso... Esa... 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 Si es el codo derecho... Le va a doler... Es un dolor... Que... Te digo que... Que lo va a limitar... No es un dolor que... Que lo va... Que lo va a... A este... A... A bloquear el movimiento... Puede ser... Pero va a estar fastidiado... Y se le queda con eso para toda su vida... Lo positivo... Lo que ganamos acá es que... Hemos entendido que toda articulación... Debe tener una reacción anatómica... Así como en la clavícula... Hay reacción anatómica... ¿Por qué? Porque queda un... Como decimos... Un taz con taz... Se partió... Queda un taz con taz... Con una plaquita... Muy bien... A ver... Seguimos... Ya... La siguiente... Es una fractura de diáfisis humeral distal... También hay un caso... Ya... Pero como preámbulo... Simplemente la... Son... Estas fracturas son más comunes en niños... Que no es el caso... El caso es de un paciente de 29 años... Bueno... Entre 3 y 11 años... Y el mecanismo de lesión también es caída... Sobre el brazo extendido... Con el codo extendido... Y causado... Causando un desplazamiento posterior... A angulación... Es importante... Es muy importante... Porque la arteria brachial... O el nervio mediano... O radial... Se pueden dañar... Sobre todo cuando la fractura... Está desplazada... A angulada anteriormente... Y bueno... Si hubiera una lesión... Neurovascular... Se conduciría a un síndrome compartimental... Del antebrazo... Bueno... Las fracturas son generalmente... Interarticulares... Y pueden causar hemartrosis... El caso clínico... Es un varón de 29 años... Sin antecedentes... Médico-quirúrgicos de interés... Salvo que es... Fumador de un paquete al día... Y cirugía de septoplastía... Hacia unos 10 años... Bueno... El 30 de enero... De 2010... El paciente sufre una caída casual... Con un traumatismo directo... ¿Perdón, este es del caso anterior? No, no... Este es de... Un nuevo caso... No, para conversar... Para ver caso por caso... El anterior es el de... A ver, ponga... Disculpa que haya cortado... ¿Cuál? ¿El segundo o el primero? No, el anterior a esta... La anterior diapositiva... Ah, ya... Ya... Este es otro... No es lo mismo que... Que acabas de... No, no es lo mismo que el anterior... Ya... ¿Por qué? Porque... Fractura de diáfisis humeral... Ya... Distal... Es lo que viene a ser en el codo... Eh... ¿Puedes regresarme... A la anterior... En el mismo de la cúpula radial? Ya... ¿A la radiografía o al... No, ahí está bien... Ahí está bien... Ya... Ya... Ahí ven el puntero, ¿no? Sí... ¿Ven el puntero? Ya... Entonces... Está... Ahí se conversa... O... O escriben sobre... La fractura de este nivel... Este es el número... El tercio distal... Igualito... Es articular... Como les decía... Fractura muy frecuente en niños... En niños... ¿Por qué? Por la manera como caen... No... No coordinan bien el movimiento... Entonces... No se protegen... Eh... El peso cae con el codo... Hace una hiper extensión... Hizo... Una fractura acá... Niños... Muy frecuente... No llega... A la emergencia... Por lo menos... En el hospital de nosotros... Que es más para adultos... También llegan niños... Nos llega por lo menos... Uno... A dos por semana... Imagínense... En el hospital de niños... Le deben llegar por lo menos... Tres o cuatro... Por... Por... Por día... A veces le llegan... Muy frecuente... Y también igualito... Este es... Articulación... La solución es que... Se tiene que reducir la fractura... Y colocar un... Clavitos... Estabilizarlo... Su yeso... En seis semanas... Le sacan los clavitos... Y se queda... Solucionado... Ya... Seguimos a la siguiente... Seguimos a la siguiente... Entonces... Por eso dice acá... Son comunes en los niños... Entre tres y once... Y uno ya está en tres y once... Yo diría de tres a seis... Es la caída sobre el hombro extendido... Que ya lo refirieron... Por ahí pasa... Me olvide eso... Por ahí pasa el nervio medio... El nervio brachial... Y el nervio cubital también... O el radial... Todos pasan por el codo... Entonces cuando se... Se rompe... Se fractura el codo... La paleta humeral... Es... 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 Ese borde... Del... Del nervio... Perdón... El borde del hueso... Puede cortar el nervio... Puede lacerar la arteria... Puede lacerar el nervio... Y puede quedar alguna cosa... Que hay que explorar bien eso... Y es muy importante esto... Por el golpe... Puede producir un síndrome compartimental... Eso... Quiero que lo revisen... Cuando vean ese... Entren a internet... Un ratito... ¿No? Que es un síndrome compartimental... Para llegar al momento... Entenderlo... O es una patología... Que es un cuadro clínico... Que debemos... Saber... Siempre... Qué vamos a hacer... Siempre... Pretender... Hacer algo... Para evitar que... Llega a producirse... El síndrome compartimental... Porque por un síndrome... Por una contractura isquémica... De Wollman... Los productos de un compartimental... Puede perder... La función de la... Queda muy bien... La fractura... Todo un buen clavito... Pero no muere... Bueno... Bueno... Sigamos... Sigamos... A ver... Este caso clínico... Es un varón de 29 años... Sin antecedentes... Médicos quirúrgicos de interés... Salvo el ser fumador... Tiene un paquete al día... Y una cirugía... De ser topoplastia... Hace 10 años... Bueno... El 30 de enero de 2010... El paciente sufre una caída casual... Con un traumatismo directo... En el brazo izquierdo... Presentando deformidad... E impotencia funcional... De dicha extremidad... Y ya la exploración clínica... No muestra lesiones cutáneas... Y el paciente mantiene íntegras... La función neurológica y vascular... Distales de dicho brazo... El brazo izquierdo... Bien... En la radiografía... Hay presencia de una fractura... En el tercio distal... De asfixiario del húmero... Con un tercer fragmento... En ala de mariposa... Se clasifica... Bueno... En la clasificación AO... Como AO 12B13... Bueno... En cuanto a la clasificación AO... Había buscado... Y bueno... Estaba en tipo 1, 2 y 3... Pero no entendí... Lo que era 12B13... Por eso es que no... No puse nada de la clasificación... Y bueno... Como dice... En la descripción... Es una fractura en el tercio distal... De asfixiario del húmero... Ahora... ¿Podría explicar doctor... Las... Ambas radiografías... Y bueno... Dicen en ala de mariposa... Ya... Muy bien... Ahí ven el puntero... Sí, sí, doctor... Ya... Bueno... Este es un paciente que llega... Dice... No dice la edad... O decía la edad anteriormente... Bueno... 29, 29... 29, 29... 29, 30 años de edad... Ya... La causa... Una caída... Un accidente de tránsito... Vamos a completar... Bueno... Lo que tenemos que ver... Que no hay compromiso externo... O sea... No hay... Escoliaciones... No hay... Ras... Ras... No hay... Este... No está... Lleno de tierra... Por ejemplo... Todo... Traumatológico... Si llega solamente... Limpia la piel... Y por el golpe... Se ha fracturado esto... Es un manejo... Pero si llega... Producto de un accidente de tránsito... Donde hay cohortes... Ahí este... Se ha metido... Con un blog... Puede haber estado... Con ese brazo... Lo que viene a ser... El... Bueno... No sé si será derecho... Vamos a poner que sea... El izquierdo... Está... En el carro... Con un... Ya... Y... Se traumatiza encima la piel... El tom... Ya sería... Otro el mecanismo... Lo cierto es que... Vamos a suponer que... Está limpio el brazo... No hay nada... Solamente una caída... Y se fracturó... Y entonces... Ustedes imagínense... Agarren su lapicero ahí... Y que tenga... Traten de doblarlo... O traten de que... Como decían... Van a partir... El cero... Entonces... Este es el apio... Que se dan fuerza... Un lado otro lado... Para que se partan... En esta zona... Al partir... No sabemos si se va... En dos pedazos... O se puede partir... En tres pedazos... Esta es la famosa... Ale mariposa... Se le pone una descripción... En traumatología... Van a encontrar... Como... Casi todo lo que me dicen... En la escuela... Las francesas... Que eran muy anatomistas... Los franceses... Referían siempre... A ciertos detalles... Acá esta es una ala de mariposa... Entonces... Acá es la otra de mariposa... Entonces... Es una fractura... Con un tercer fragmento... ¿Mmm? O sea... Que está flotando... Esa... Esa es lo que... Significa... Y... Que se clasifica... La clasificación... A-O... Esto también... Es importante... Esto les va a quedar... Acabado el ciclo... Les va a quedar... Ya la idea... Que es la A-O... Y yo les... Cuando converso sobre la A-O... Los muchachos... Les digo... La A-O es como la FIFA... ¿Qué es la FIFA? ¿Mmm? En el fútbol... Es el ente regulador... Nadie puede hacer nada... Que esté contra la FIFA... ¿Mmm? El fútbol está reglamentado... Y los dueños... Ahorita... Por ejemplo... Ustedes han visto... En pleno pandemia... La FIFA... Juegan... Y se van... Van a... Van a jugar a las eliminatorias... Ha estado... Ha estado... Vacío... ¿Verdad? Pero se hace lo que la FIFA... Porque obviamente... Bien sostenido... Y dicen... El estadio está libre... Nadie está... Mata a los jugadores... Una prueba de... De hisopado previa... Inclusive el mismo día... Un hisopado... Para evitar el contagio... Pero juegan... Las normas la dan... AO viene a hacer eso... En traumatología... La AO es una asociación... De osteosíntesis... Creada o fundada... O se inició en Suiza... Y se mantiene en Suiza... Un país donde... Hay bastante investigación... Donde... Hay bastante adelanto... Uno... Una vida... Casi... Con un confort tremendo... Donde... Ahorita el centro... A un... Un día... Es Suiza... Los traumatólogos... Yo no he ido a Suiza... Para los traumatólogos... Es como que... Cuando van a... Pueden hacerse una estadía... En Suiza... Hay que hacer... Como un concurso... O sea... Un examen de admisión... Y anual... Van... Una buena cantidad... Es la AO... Irregular... Y tiene... 12B... 12B... Porque es... En clasificación... AO... 1... 2B... 1... 1... Porque el número... El número... Está identificado... Como... 1... 2... Ese... Es el segmento... La parte distal... O próxima... Entonces... AO1... Entonces... A mí me dicen... AO1... 2B... 1... 3... Entonces... Ya uno va describiendo... No necesito a veces ver la radiografía... Yo veo esto... Y me... Claro que no voy a hacer... Lo igualito... Pero me imagino el tipo de fractura... Esa es la clasificación... 1... 2... Es que es la mitad inferior... B... Es el tipo de desplazamiento... 1... 3... Cómo está la parte distal... Está escrito todo... Desgraciadamente... No han podido competir... Este... A los americanos... Los americanos también... Es una escuela muy grande... Y es... Cada... Cada casa comercial... Tiene una... Indicación... Cada médico que puede... Y lo hace... Hace una clasificación... Pero... Por lo general... La que... El ente rector... Que da las indicaciones... La pauta de la... A o... Suiza... Sin... Entonces... Acá hay una fractura... Obviamente... Y acá es una fractura... Con un tercer fragmento... Ese... Eso es... Inestable... Inestable... Quiere decir... Que se mueve... Está... Con un movimiento... Pues se va a estar bailando... Iríamos esto... Con... Posibilidad... Por acá pasa... La arteria... Humeral... Por acá... Tiene el nervio radial... ¿Ya? Entonces... Posidades de... De lesión... Hay bastantes... Lo que tenemos que hacer... Un cabestrillo... Y movilizarlo... Y ver la posibilidad quirúrgica... ¿Ya? Se le coloca una placa... Sus tornillos... Y... Debe solucionarse eso... Hay veces... Hay médicos... Que... Le ponen... Con un... Un yeso colgante... Que de repente... Hay una de las prácticas... Que lo digo... Una diapositiva... Un yeso colgante... Es un yeso... Que se pone... Desde la mitad del brazo... Hasta la... Muñeca... O sea... Que... Todo el brazo... Con una... Argollita acá... Y el peso... El peso... Se acomode... Un yeso colgante... 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 Gracias. ¿Escucharon esas partes? Entonces, no sería nada raro que por ahí encuentren una radiografía de este paciente con un yeso colgante de casi un callo. Y por el peso mismo, ¿cómo se alinea? No va a estar faltando esto. Se alinea, hace un callito, un mes fibrosalgo, usamos el yeso otro mesecito más y no necesita desoperarse. Pero puede haber también gente que lo operamos, le ponen una placa, todo con sus tornillos. Algo más que quisieran preguntar ahí, ya al menos la duda o la incógnita que tenía que significaba AO. Ya les expliqué. Es una asociación a nivel mundial. Con una clasificación que la respetan. Yo calcularía por lo menos el 60% de los traumatólogos y el otro 40% la respeta también, pero pone su clasificación al costado. Queda una diapositiva, doctor, cuando le hicieron la cirugía. Acá, ve, acá le hicieron una reducción cruenta. Acá, en la foto no veía un trazo acá arriba. A ver, regresa, ¿puedes regresar la foto? No le veía trazo. Porque solamente se ve un trazo acá y un trazo acá. Acá no le veía, no le veo trazo. Acá está el pedazo de la mariposa. Y no hay nada arriba. A ver, pásame la diapositiva, la otra. ¿Puedes poner la manito otra vez, por favor? Ya. Un poco está el trazo. No le veo. Acá parece que a la hora que han querido trabajar, ha estado rajadito y se ha partido acá arriba. Bueno, hay una reducción. Esta es una reducción pública, anatómica, donde el hueso queda reducido totalmente con un clavo. Interoperatoriamente se produce, acá dice, ¿ves? Interoperatoriamente se produce el estallido de la porción más lateral de la pared tumoral. O sea, estamos trabajando, como ha quedado, para que nos entendamos, que no se veía rajadito. A la hora que se hace el movimiento, se partió. Dicha idea, pasando un tiempo, ya la pasó. A1, 2, C12 ya. Ya es distal. Figura 2. Dichas situaciones, porque acá estaba en la primera acá. Una es la manipulación. Pero no nos debemos percatar que acá había un trazo. Que ha comprometido acá. Es más distal. La radiografía se ve esto. Y al momento, seguramente ha quedado ahí. Y ya se estalló. La placa. Por eso que en traumatología, entramos con una placa de este tamaño. Pero tenemos que, por cualquier eventualidad, entramos con una placa de este tamaño de luna. Y con una serie alternativa. Porque no podemos entrar. Nos pasa esto. Y decir, ah, no, entonces lo cerramos y lo esperamos mañana que ya traigan el otro material. Acá hay que estar con todo. Creo que se entraba cáncer. Yo anatómicamente, eso es lo que se llama. Algo que les llame la atención ahí, que le quieran preguntar con respecto a esto. ¿Sigamos? Sí, simplemente un comentario del que no lo he puesto. Pero en la evolución, después de que le hicieron esto al paciente, este tratamiento. Él despertó y estaba con parálisis. Parálisis radial secundaria. Entonces, este, este, pero con el tiempo, con el tiempo, le iban a hacer una, bueno, le hicieron una electromiografía y, este, le hicieron otra electromiografía y, este, le iban a, le iban a hacer una revisión quirúrgica del nervio radial. Pero, bueno, el paciente ya manifestó que empezaba a tener la mano con algo menos, la mano algo menos dormida. Y él podía extender un poco más la muñeca. Se notaba que, entonces, retrasaron la revisión quirúrgica y, este, al quinto mes ya el paciente ya podía, este, mover ya toda la, todo el balance articular. Todavía estaba bien. Y al año ya hubo una recuperación completa. O sea, eso, esto, ¿cómo se explicaría, doctor? O sea, primero tenía parálisis, luego de cuatro meses seguía, este, con la parálisis, pero ya un poco mejorando. Y luego ya el quinto mes ya, este, ya podía, al año ya podía, este, moverlo todo completo. O sea, la parálisis aquí, sí, también decían, mencionaban que era, era frecuente, ¿no? ¿Qué es todo? ¿Qué pasa? Parálisis es... Es posible, yo no diría frecuente, yo diría, es posible. Por eso que les digo, creo que cuando les mencioné, esa era el codo de los niños, por ahí pasa la arteria, pasa el nervio. Regrésame la radiografía, la anterior, la diapositiva anterior. Ya, igual, ¿ves? Acá es una fractura pequeñísima, no sé, quizás la falla, está, bueno, que acá se ve, no me parece que hubiera fractura por acá, parece que, es que a veces queda una insinuación de fractura, pero el nervio pasa por acá, el nervio pasa acá como una culebra, aquí, y baja. Entonces, el mismo golpe hace de que se traumatiza el nervio. ¿Y cómo se traumatiza un nervio? Hay veces, ustedes han visto, desde haber pasado que se golpean el codo contra una punta y le pasa como corriente, dice, le pasó corriente, el nervio se estimuló, pero el nervio funciona a nivel, es prácticamente corriente. Es un cordón donde pasa la electricidad, o sea, pasa todo lo que es el sistema nervioso. Con todo eso, se lesiona. O, simplemente, pásame la última diapositiva, la que siga esto ya. Entonces, a la hora de trabajar, tiene todo lo que hay que hacer. Hay que desperiortizar, sacar el periódico, para que me entiendan, pelar el hueso. Se deja el huesito purito para poner esta placa. En eso que desperiortiza, puede comprimir el nervio. Y el nervio se comprime, si no se lesiona totalmente, se comprime, entonces pierde la conducción. Y eso demora en recuperarse, para hacerlas en la electromiografía y determina en el... Sí, está pasando, pero no hay buena función. O sea, la electromiografía ayuda, nos dice, hay posibilidad que no... Porque también puede haber pasado que con esta puntita, con este borde del hueso, no sé si han visto un hueso, cuando se ha partido un hueso, son bordes bien cortantes. Y por ahí pasa el nervio y puede haber cortado, puede haber lesionado el nervio. Porque como les dije, este paciente llega hacia la emergencia, que mueva su mano ahí, por el leo. Ese es básico, a ustedes les ayuda mucho. Mueve el dedo, mueve la mano, todo es magnífico. O sea, la fractura está acá, pero estamos aquí, quiere decir que todo está bien. Acá no dice si el paciente, cuando llegó, movía la mano, no dice nada. Lo que se han dado cuenta, parece posiblemente, es después de la operación. O antes de la operación, porque dicen que le hicieron electromiografía, creo. Para hacer la electromiografía, determinaron que había poco movimiento. Pero había pase. Entonces, la electromiografía es parcialmente positiva a inervación. Lo han observado. Han entrado, se operó con tranquilidad y después se han recuperado. ¿Es la parálisis para aquel? Algo, otra cosita que quieran aumenten, satisface la respuesta del nervio que al principio dijeron que iban a explorar y que después ya lo dejaron. Porque se va a recuperar el nervio, se recupera. También circula ahí más fácil para que circule la sangre. Hay también otro detalle. Como hay isquemia durante la operación, cuando está comprimiendo todo, entonces eso también da problemas de circulación y del nervio. Por eso, todas esas cositas, mientras más rápido se opere, mejor también. Bueno, ¿seguimos? Sí, doctor. Sí, está bien. Gracias. Eso era todo. Ya. ¿Alguno de los otros que hayan traído algo o no? Yo no he traído. Yo no he traído, doctor. Tuve problemas con mi computadora el día de ayer. Ya. Yo se he traído, doctor. A ver, ¿puedes poner? Tú eres... Saldaña. Saldaña, ¿no? Ya. A ver, algunos casitos para... Doctor, casos como tal me he traído, si no, este tipo de fracturas. A ver. Pero con... ¿Con radiografías o...? Sí, doctor. A ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. Y conversamos ahí. Carganlo nomás. Mientras lo carga, vamos a hacer una llamadita, un par de minutitos. ¿Por qué? Sí, doctor. Entonces, voy a τα darts. Tienes. . Tienes. 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 Gracias. 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 Ah, ya, está claro. A ver. ¿Me escuchan? La primera es una fractura del cuello de fémur La fractura puede ser subcapital o intracapsular localizada junto a la cabeza femoral a nivel del cuello que está entre el trocánter está entre este y el trocánter mayor Este tipo de fracturas tiende a dañar el suministro sanguíneo hacia la cabeza femoral causando una necrosis abascular Tiene tres tipos, media de subcapital transcervical y lateral En el caso de la radiografía que he puesto es este tipo transcervical Muy bien, sí La otra fractura es la fractura extraarticular Prefiero que regrese ¿Me escuchas? Sí, quiero decir que me escucho a los niños Fracturas frecuentes en los niños o de codo En los ancianos o en los adultos se ve esas fracturas de cadera Entonces son pacientes que se caen si no está muy desplazados con un tracito así diríamos insignificante así como con el húmero no se veía el trazo de fractura que iba hasta casi a la paleta humeral aquí igual esto puede existir esto el paciente se cae si no tiene mucho sobrepeso y tranquilamente él caminaba bien puede caer un día o dos días con un dolorcito pero si el trazo ya es más grande o se desplaza ni hablar porque ya no hay un dolor muy intenso y por riesgo a que se estalle y pase esto de acá esto de acá se ha fracturado más o menos es el trocante del menor si hay una fractura a ver el trocante del menor se va toda la fractura o sea se ha fracturado y se ha vuelto como que se ha lateralizado el paciente no puede caminar fractura muy frecuente en los adultos y sobre todo en los ancianos en la regrafía se va a observar exactamente la cabeza en el cótilo pero el trazo acá y eso se asciende dolor intenso porque el paciente lo mínimo que mueve el dedo a veces mueve un poquito la rodilla mueve el dedo gordito del pil y toda la musculatura se mueve y el dolor paciente no puede de frente tiene que irse a una camita y esperar una decisión quirúrgica si solamente tiene una fractura de este tipo se le puede colocar unos tornillos largos como que lo agarra como que lo clavan para que me entiendan se le coloca unos dos o tres tornillos y se reduce este también puede reducirse y este el problema es cuando ya se sale ¿por qué? porque acá le llega sangre a la cabeza por una rama de la arteria que sube y entra por el cuello si se queda sin irrigación un día dos días tres días esta cabeza se necrosa era una necrosis abascular le llega un poco de sangre también por la cápsula articular pero no lo suficiente como cuando pasa este tipo de enfermedades acá ya la arteria obviamente la arteria cefálica ya se lesionó completamente acá se mantiene sigamos sigamos la otra fractura es una fractura extraarticular de fémur donde la fractura es solamente en un cóndilo y donde hay desplazamiento de este mismo como podemos ver en la imagen como el cóndilo está separado y que involucra también la articulación pero creo que es la fractura intraarticular me he equivocado claro perdón esta esta de acá intraarticular porque está la articulación esta es la articulación de la rodilla una fractura articular ¿por qué? porque el trazo llega a la articulación fractura que requiere un tratamiento quirúrgico urgente no diríamos porque urgente quiere decir una apeticitis que tiene que operarse hoy día sí o sí urgente es un herido de bala que tiene que operarse ahorita sí o sí digamos es una fractura que requiere una cirugía programada electiva pero que tiene que ser rápido puede ser un día dos días tres días pues esa articulación es intraarticular la fractura compromete la articulación acá no esta sí es esta articular porque aquí está la rodilla el cóndito todo este es el los cóndilos femorales que no hay fractura no vaya a ser igual que el caso anterior que acá puede ser una fractura no sé ya bien con malos ojos podría ser una fractura que va hasta bajito o sea que le decía yo veo a este paciente y le pongo una placa una placa esta articular pero por esto que me ve acá una duda que parece que puede llegar acá que a la hora que entro abro y se parte como una manzana ni modo ya es esta articular pasó a interarticular y hay que poner hasta acá es otro tema pero básicamente esta es la realidad cuando llegue el paciente obviamente no va a llegar caminando no pegar ni sentado a veces porque si nos traen una silla de ruedas o pueden ponerlo y acá tenemos el problema que por atrás pasa la arteria por atrás la popiltia si el paciente se siente traen una silla pensando de que pueden hacerlo de una silla de ruedas flexiona la rodilla puede comprimir la arteria y tenemos problemas aclaró los conceptos que tenía Saldaña si doctor si me había confundido a ver tu otra diapositiva la otra es una fractura de clavícula vemos que cuando se fractura hay fragmentos libres que suben directamente hacia una acción contracturante de los músculos señalados y determinados el desplazamiento o determinando un desplazamiento característico en este caso es una fractura diafisiaria de la clavícula donde es una solución de continuidad a cualquier nivel de hueso resultando en un golpe directo sobre el hombro ya te comento eso acá fractura de clavícula ya habíamos visto en la primera diapositiva que trajo este otro de los vallejos ya donde se ve un desplazamiento se desplaza porque el externo que hay lo más que acá lo dice bien claro que es el músculo más fuerte que tenemos a nivel del cuello jala entonces se desplace y es por el peso que tiene el hombro caer es la biomecánica acá está el externo que yo más toido en esta zona ya entonces tenemos que reducir una vez estabilizada su plan y eso pasa también en la cadera en la fractura de la cadera que tiene el psoa jala a veces el psoa se inserta a nivel del trocánter menor y como está fracturado lo jala y lo levanta y lo rota rota la cabeza te van a ver así como en la diapositiva se ve solamente la cabeza y la parte distal es como que se ha ido para atrás por la musculatura el paciente quiere moverse alguien el paciente se quiere mover algo mueve o mueve el cuello nada más jala el externo y mueve la fractura y relobe dolor intenso el paciente está todo contracturado ¿esa es tu última diapositiva? ¿se lo está? no bueno alguna pregunta en lo que hemos visto que no les queda definido las hemologías como ustedes han dado en el vito en no sé si han hecho ya han hecho medicina ¿no? o sea la hemologías signos signos y síntomas igualito acá va a hacer todo lo que es signos y síntomas con la diferencia no solamente porque una cosa es por ejemplo ustedes ¿cuáles son los signos? ¿cuál es la semiología de una apendicitis? han hecho ya han llevado cirugía pero ¿no? cirugía general todavía no va a hacer todavía no todavía no bueno ¿han hecho medicina? sí por ejemplo en un problema en medicina a ver qué se me puede si me acuerdo lo de medicina ya ¿cuál es la semiología por ejemplo en un problema respiratorio una una bronquitis? puede hacer disney doctor puede hacer no siempre ¿qué más? sibilancias también doctor ¿cómo? tos o sibilancias también tos o sibilante ¿qué más? disney había dicho el doctor disney fiebre fatiga escalofríos ¿cómo? fatiga escalofríos fiebre presión si es un paciente que con un problema bronquial un respirado simple tiene disney bien raro ¿no es cierto? tiene este fiebre puede ser pero si hace una neumonía que está un problema respiratorio ya las cosas se vuelven ya hay fiebre alta dificultad para respirar cianosis puede haber también o sea ya los síntomas igualito es en traumatología en traumatología una fracturita de cadera en esa cadera ¿te es fácil poner la diapositiva de las caderas? aquí una puse esa saldaña saldaña por favor ¿tiene la diapositiva de la cadera de la mano? donde se veía el esquema de la cadera ya nuevamente acá por ejemplo puede ser un paciente joven atlético haciendo deporte perdón hace deporte toda buena musculatura que tiene un accidente y supe una caída que le digo en la escalera se resbaló y se cayó se paró inmediatamente y le quedó un dolor clínicamente dolor el paciente puede ser si esto está casi agarrado porque a veces no es que se 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 produce una fractura es lo que llamamos una fisura o una rajadurita entonces el paciente va a sentir puede caminar algunos que pueden caminar con una pequeña fisurita y si el paciente es atlético ni lo como yo va a poder caminar porque va a cargar lo que pasa si el paciente es con sobrepeso hasta que se pare y esto que estaba rajadito se parte se parte y esto rota esta es la cabeza y donde está esta es la cabeza este de acá esto es esto y donde está este segmento este segmento se ha ido o sea la cabeza rota y y se pone esto de acá hacia adelante y bloquea y bloquea entonces ya eso la semiología me dice esto ya está roto completamente ya no lo puede mover el trocán termine asciende el trocán termino ¿por qué? porque el sol lo jala hay una hay un efecto de protección los músculos se ponen y jalan es igual depende el tipo de fractura y va a ver si la sintomatología como se va se va viendo el 7 paciente toma las condiciones se cayó viene la ambulancia lo lleva le tomó esta ropa hay magnífico acá yo le pongo tres tornillitos como le dije lo estabilizo lo dejo ahí pero si ya esto se parte totalmente se rota yo ya no lo ocupo de nada entonces tengo que si ya tiene más de 3, 4 días 5 días ya esa cabeza se ha quedado sin circulación se van a cruzar entonces mejor le ponemos una prótesis sacamos una prótesis entonces ya cambió todo el tratamiento es una cirugía más grande acá es una cirugía pequeña como que también hemos visto pacientes que se han caído de frente a una camilla le han tomado una grafía lo ven ahí en reposo señor, señora se queda en reposo paciente obediente una semana 15 días le tomó y sigue igualito puede quedar hasta un mes en un mes consolida hace un callito yo no lo hago caminar a dos meses mes y medio o dos meses ya lo puedo hacer a movimiento pero que pasa si esa rajaduta al mes y medio hace un movimiento para que se vuelva a rajar no pegó totalmente o sea ya perdimos un mes y medio que estaba en cámbio ese paciente más el mes y medio que viene ahora por la cirugía en la prótesis son tres meses hay que ver cómo están los cuadros cómo están los signos cómo están los síntomas con el fin de que el paciente se recupere lo bastante posible no esperar por ejemplo el paciente viene con tosecita o el mismo paciente está con una tosecita le pica la grata y está tomando gaseosa helada está no se cuida está cubierta no se pone una chalinita sale al aire en fin al día siguiente viene con fiebre le falta el aire ya es más complicado igualito sobre el mismo cuadro depende mucho del paciente paciente que son alérgicos le va a dar mucho más frecuente la 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 y pacientes algo por aclarar algo más a ver todo claro como le decía la semiología es eso o sea los síntomas y en base eso armar los franceses bueno decían pues todo es un arte hacer música es un arte hay gente que con una autora es fabulosa hay que ser un arte la medicina es un arte la medicina es un arte cuestión de dedicarle ver analizar por eso comenzamos siempre acá semiología semiología los signos ir evaluando ver cómo va la experiencia que nos dice qué es lo que tenemos que hacer con este paciente me fue así revisé mejor hubiese hecho esto y no hay que un solo manejo hay cosas que a veces tienes que ingeniártela para hacerla en cualquier especialista cómo en el caso de fracturas en una paciente en un paciente que esté cursando con osteoporosis el manejo cómo debería ser bueno el hecho que la osteoporosis tiene un hueso malo si me permiten la palabra un hueso enfermo un hueso debilitado osteoporosis quiere decir bajo bajo índice de calcio en ese hueso ¿por qué se da? si el paciente tiene 80 años y osteoporosis no me llama la atención el problema es si un paciente tiene 25 años 30 años y tiene osteoporosis ahí sí me llama la atención ahí sí tengo que estudiar hay que ver hay que definir cuál es el vuelvo a decir en un paciente que tiene 30 35 años le hacemos una encitometría ósea tomamos una radiografía o fracturas frecuentes o una fractura inexplicable que es pequeños movimientos en un paciente de 40 años hay que investigar pero si es una paciente que tiene 80 años se cae bueno ese hueso más más friable más fácil de de romper el hecho tampoco ustedes deben saber que el hecho de que tome un tratamiento de osteoporosis un año de tratamiento de osteoporosis dos años de tratamiento de osteoporosis y el hueso no recupera es un hueso que ya no 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 cómo se puede decir este no recupera se mantiene puede mejorar algo pero no es que va a quedar un hueso perfecto porque el tratamiento de osteoporosis es un cuadro degenerativo lo cual degenerativo ya quiere decir que ya perdió perdió su posibilidad de estar bien tenemos que definir bien esos detalles un paciente con osteoporosis hace unas fracturas a veces inexplicables pequeños golpes pequeños traumas se lesiona a eso iba tu pregunta o o de repente la pregunta va dirigida en otra manera no doctor esa era claro o sea hay que tomar una radiografía eso sí las radiografías son compañeros de nosotros los traumatólogos por no decir todos nuestros pacientes salvo que sea bueno ni aún así sea una deformidad o un problema ortopédico le tomamos una radiografía para ver cómo está su astrágalo cómo está su calcaño si vemos que su astrágalo su astrágalo y su calcaño están desviados están inclinados eso quiere decir que ya es un pie plano estructurado pero si vemos un pie plano flexible que le tomamos una radiografía y está centrada la angulación no hay no no se ha perdido la congruencia entre el astrágalo y el escafoide entonces puedo manejarlo con un zapato ortopédico o a veces una cirugía donde hacemos una artrodesis o sea una soldada por ejemplo para que nos entiendan pegamos hueso con hueso y lo dejamos alineado para que no caiga y no no se produzca un pie plano severo es decir cambian las cosas de acuerdo a cómo cómo van presentando algo más por ver hoy día tenemos mañana también creo que tenemos semiología ¿no? tienen su sila otra mano sí doctor mañana también es semiología a ver si consiguen algunos casitos y sobre todo fotos por ejemplo fotos cómo llega un paciente a la emergencia a una fractura expuesta hay que definir todos esos conceptos ¿ya? este paciente llegó así inmediatamente no es que tenemos que dedicarnos a cómo les explicaba cómo fue el accidente dónde fue el accidente pueden ser también radiografías podemos terminar algunas otras cositas y la cuarta clase ¿qué cosa es? creo que es la cuarta la cuarta práctica perdón lesiones traumáticas doctor ¿cómo? lesiones traumáticas ya podríamos avanzar algo de ahí para que tengan porque en la cuarta mañana es la tercera para que en la teoría ya tengan algo al menos lo hemos manejado con los con los chicos anteriores y conversábamos de la clase que va a ser el día o el mismo día inclusive temprano avanzábamos algo y ya le reforzaban en la teoría que le hacen a la una de la tarde creo ¿no? y tenemos un seminario el sábado o viernes en la tarde eso lo vamos a decir ¿ya? pero lo que el tema ¿cuál es el seminario? no nos han dado el tema mañana para si tengo ahorita cada mañana no nos han dado no nos han dado no nos han dado a la tarde Primero seminario en la sede, ah no, no, no han puesto, pero debe estar en el sílabo, en el sílabo, para ver qué parte hacemos. De lo poco que hemos conversado, ¿qué no le quedó claro? Algo por reforzar mañana, inclusive, como le digo, traer fotos y también, por ejemplo, malas posturas. Esos que tienen escoliosis, que tienen una pierna más corta que la otra. Doctor, esos lo traemos en forma de caso, ¿no? O lo traemos suelto. Claro, por macacito, es decir, como para conversar. Ustedes lo revisan, traten de analizar y los expulgamos. Pueden traer 10 casos y nos pasamos un par de horas, dos casos, pero lo hacemos todos y vamos conversando detalle. Y pregunten todo lo que puedan ahora. Porque ya después, cuando comienza la teoría, entonces ya va a haber concepto, por ejemplo, he llegado a la fractura de cadera. Y ustedes ya tienen un adelanto en qué pacientes con frecuencia, qué es la mayor incidencia. Ancianos, prótesis, reducción cruenta. En fin. Tenemos todo el mes para exprimir todo eso. Porque hoy día la segunda, también la teoría es, lo que hoy día que tienen es sobre semiología también, ¿no? Sí, doctor. Son, creo, dos casos, creo. Bueno. Se fue la imagen. Mañana también nos conectamos a las... A las 8. Mañana miércoles. Mañana miércoles. Sí, mañana miércoles a la... A la junta médica que tenemos en el hospital. Porque también estamos haciendo las juntas médicas en el hospital. O de repente... Ya, yo en la tarde le doy la hora de... De mañana quiero la junta médica. Si la podemos hacer... Ustedes tienen teoría a la 1, ¿no? Sí, doctor. Podríamos avanzar la... Podríamos avanzar la... O hacer la... La práctica de... De 10 a 12 a 1. Y ahí en Palma con él. Depende de los casos que hay, porque a veces la junta médica del hospital nos... Nos ponen casos que tenemos que solucionarlo mañana mismo. Yo hablo con la doctora más tarde, eso de las 3, 4, a ver cómo hacemos. Casi seguro que van a ser de 8 a 10 o... Todo lo que es la teoría para salir, para tener más libre, ya puede entrar un poquito más tarde a la junta. Ya, doctor, está bien. Muy bien, ya mañana seguimos conversando algo. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Hasta mañana. Ya, conversamos. Está bien, doctor. Hasta mañana. Ya. Hasta mañana. 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 Gracias. 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 Gracias.